Yo Yo Nace a Marey Ya bien vencido Yo Nace Yo Nace Yo Nace Loco Quindowa Yo Nace a Marey Yo loco Quindowa El Mimba Mimba Matita Mami tu eres una Matita Matito Yo también soy un Matito Vaya que te tengo tu enganchá Me la di por la papaya con mata Y quiere que te diga la verdad Ella también me la dio con mata Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino No es la cara, ni es tu espuma, es mi balón divino Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino Y tú eres mi balón, mi balón, mi balón Yo soy tu balón divino Tú me llamas pa' chingar, tú me buscas pa' chingar Tú me paras de chingar, de chingar, de chingar Ma, como tú chingas, oye, qué rico tú chingas Ella me quiere partir la ping, ping Ella me quiere esa fola ping, ping Yo no voy a las calles sin ping, 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 ping Esas limbo chuntas no le importan ni ping La tremenda guerra, ping, 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 ping Maldita, mami, tú eres una maldita Maldito, yo también soy un maldito Maldita, tú te tengo, tú engancha Yo la di por la papaya con mata Y quiere que te diga la verdad Ella también me la dio con mata Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino No es la cara ni el cuerpo, ma, es mi balón divino Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino Tú eres mi balón, mi balón, mi balón Yo soy tu balón divino Aquella noche en que yo te vi, te juro que me enamoré de ti Ma, yo sé que no eres mala, mala, yo malo, malo Mi cara, cara, mi palo, palo Oye, yo reconozco que tú eres mi cara Yo la di por la papaya con mata Y quiere que te diga la verdad Ella también me la dio con mata Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino No es la cara ni el cuerpo, ma, es mi balón divino Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino Tú eres mi balón, mi balón, mi balón Mira, soy la muchacha Con un copiajo mono, 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 eh Con un copiajo mono, 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 hace mano Yo eres un mono, yo soy el de él al trono El brazo y la compañoni El brazo Mauro, historio secreto Mira, Chamao, respeta Canta, canta, respeta Chamao, respeta Oye, Chamao, respeta Que no es lo mismo una McDonald's Que un pan con croqueta Y tú eres un pan con croqueta